El Manchester United despide la temporada de Premier League en Old Trafford con una victoria de 3-2 al Newcastle. La plantilla del United da fin a una durísima temporada que por ahora está en octavos en la tabla, muy lejos de los puestos europeos. Pero a pesar de la victoria, el ambiente estuvo candente en el Teatro de los Sueños. Muestra de ello es sin duda el cabreo que tuvo Marcus Rashford con un aficionado en la previa del encuentro. Los jugadores del Manchester se encontraban haciendo ejercicios de calentamiento en una esquina del campo. Un aficionado que estaba cerca recriminó a Rashford por la temporada, donde lleva 7 goles en 31 partidos de Premier. No se sabe exactamente qué fue lo que le dijeron al delantero, pero Rashford estaba muy molesto y no se quedó callado. Incluso en otro video se ve como sus compañeros lo alejan del lugar para evitar más discusiones. Finalmente el Manchester termina su último partido de local con victoria y en el pospartido los jugadores y cuerpo técnico agradecían a la afición por el apoyo. De hecho Ten Hag se animó a dar unas palabras y prometía que dejarán todo en el campo sus jugadores para traer la copa de la FA Cup el próximo 25 de mayo donde jugarán la final contra el Manchester City de Guardiola. Lastimosamente el discurso de Ten Hag ya no convence en Old Trafford y los aficionados así lo hicieron notar abuchando al entrenador. Las despedidas también se hicieron presente en Old Trafford. Anthony Marcial y Rafael Varane dicen adiós al Manchester United y así se despidieron de los aficionados. ¡Gracias!